La pandemia de COVID-19, una crisis que intensificó el trabajo del hogar y de cuidados, aumentó también el número de mujeres cuidadoras que padecen pobreza o pobreza extrema por ingresos. Según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, dicha población pasó de más de 28.1 a 32.6 millones en medio de la pandemia. Es decir, 4.4 millones de mujeres que se encargan de los quehaceres de la casa ya no les alcanzó para comprar una canasta básica alimentaria, tampoco tuvieron lo suficiente para hacer pagos de salud, vestido, vivienda, transporte o educación. De acuerdo al organismo, 2018, el 56% de la población femenina que realizaba más de 4 horas diarias de trabajo de cuidados, se encontraba en pobreza por ingresos. Para 2020, esta población ya era de 60%. También hubo un incremento en la población que vive en pobreza extrema, de casi 15 a 19.3% en el mismo periodo. En términos nominales, el número de mujeres cuidadoras en pobreza disminuyó entre 2018 y 2020. Sin embargo, esta reducción se debe a que se trasladaron a la pobreza extrema por ingresos. Antes de la pandemia del total de empleos a nivel mundial, las mujeres ocupaban 39% y los hombres 61, pero las trabajadoras representaron 54% de la pérdida total de plazas en mayo de 2020 en el marco de la suspensión de actividades económicas no esenciales debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.